¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 me podés empezar a contar desde Marco. Va, no sé, no hay uno nuevo, ¿no? Porque Edgardo nos dijo que el último era Marco el domingo en el asado. O sea que el domingo ya sabía que se iba. No, no, me parece que lo decidió el miércoles. Ah, perfecto. O sea que lo del secreto profesional, bien, gracias. Bastante truché le resultó, ¿eh? Bueno, para eso estoy yo. ¿Y vos dónde lo conocés, Edgardo? Fuimos compañeros de la facultad. Bueno, ¿arrancamos? ¿Te parece? No me digas nada. Te enamoraste. No, no sé. Bueno, no estoy muy segura. ¿Uno se puede enamorar de alguien que le cayó mal cuando lo conoció? Bueno, en general las primeras impresiones son las que cuentan, ¿no? Porque si no, no existiría el amor a primera vista. Vos sabés que usó orientes de contacto, ¿no? Sí, ¿qué pasó con esa obra que hacías, que vos hacías de tallo, que a Edgardo le había encantado? Ah, sí. No, no sé. Se canceló por poca audiencia. Pucha, qué macana. Bueno, contame de este chico. Es igual a Robert Pattinson. ¿De Crepúsculo? Ah, pero entonces Edgardo estuvo mostrando fotos de otro chico tuyo en Facebook. A ver... ¿Marco cuánto era? Funes, Marco Funes. Ay, Paulita. Pero estos dos lo único que tienen en común es la laca del pelo. El gel. Bueno, es lo mismo. Laca, gel. ¿Vas a salir con él? Sí, sí. Hoy lo veo. ¿Y dónde te lleva? Ah, no. Hoy tenemos un ensayo, pero mañana sí salimos solos. ¿Y dónde van? Ah, a buscar una máquina de humo a la matanza. ¿Cómo? Ah, porque no te conté. Pero empecé a trabajar. O sea, él me ofreció ser asistente de dirección de una obra que está haciendo. Ah, por lo menos conseguiste trabajo. Trabajo. Igual tené cuidado, ¿eh? Porque no es conveniente mezclar el amor con el trabajo. Yo te lo digo por experiencia propia. No me digas que saliste con una paciente. Bueno, las historias de los pacientes son confidenciales. Sí, me nota mía. Edgardo me dijo que ya saliste con un director y que no funcionó. Bueno, pero no es lo mismo. Matías era director de cine y Marco es director de teatro. Son mundos totalmente distintos. No tienen nada que ver. Nada que ver. Los amores de Paula, capítulo 3. Los directores. Marque. Marque. Acción. Este es Matías. Lo conocí haciendo de extra en uno de sus videoclips. Pero pronto me convertí en su protagonista. En los cuentos, el príncipe siempre rescata a la princesa del villano. Pero en mi caso, la princesa es un poco tonta. Deja pasar al caballo y después se cree que cualquier sapo puede transformarse en príncipe. ¡Qué ilusa! Es igual a Robert Pattinson. No sé. Y vos sos igual a Kristen Stewart. Pero Kristen es morocha. Claro. Bueno, ¿cómo vas el trabajo, Pau, Pau? Bien. Ah, más o menos. ¿Cómo más o menos? Y todos ponemos plata y recibimos lo mismo. Se llama cooperativa. No, no, no. Eso se llama choreo. Seguro que este es un vampiro capitalista que te chupa toda la plata, ¿eh? Acordate. Ay, nada que ver. La experiencia que esta obra me va a dar no tiene precio. ¿Hola? Bueno, paso por ahí antes del ensayo y te lo llevo. Ya, ya estoy saliendo para allá. Me tengo que ir. Voy a pasar por la lavandería, buscar la ropa de Marco y llevársela al ensayo. ¿Pero vos no eras asistente de dirección, supuestamente? ¿Cómo sos, eh? Nunca ves el vaso medio lleno. Bueno, a ver, necesito que le pongan un poco el cuerpo esta vez y que levanten la voz. Puede ser tarde, Paola. Son 60 pesos. ¿No te das cuenta que no es el momento, eh? Dejá las cosas y sentás en el sonido que vamos a hacer la coreografía en cualquier momento. Puede ser todo solo. Ok. Bueno, esta es una escena importante, ¿sí? Vos te acabás de dar cuenta de que el amor de tu vida te engañó descaradamente con otras minas. Y vos, eh, como... Camila. Camila. Eh, vos esperá afuera que te toque el turno, ¿sí? Bueno. ¿Listos? Vamos. Uy, no puse el traje en puerta. Pero no entiendo, Loria. ¿Cuándo estuviste con él? Todo este tiempo. Él me juró que te iba a dejar por mí. No, no. No. A ver, ya hablamos mil veces sobre esta frase. La entonación tiene que ser mucho más pronunciada. El que está en la última fila tiene que sentir tu dolor. ¿Sí? ¿Podemos avanzar con la escena? Hace media hora que estamos con las mismas líneas. No, no podemos avanzar con la escena. Porque para avanzar con la escena hay que progresar en el sentido dramático. Si no podes manejar dos frases, ¿cómo crees que vas a manejar una escena entera? ¿Eh? ¿Vos crees que podés? ¿Crees que podés de verdad? Bueno, a ver, demuestra vela. Una vez más. Dale. Pero no entiendo, Loria. ¿Cuándo estuviste con él? Todo este tiempo. Él me juró que te iba a dejar por mí. Pero se dijo que me amaba. Que sin mí la vida no tenía sentido. Nos dijo a todas lo mismo. No sos vos, no soy yo. Somos todas juntas en una sola que nunca lo satisfizo. No sé, por eso las estuve buscando una por una. Y la asistía a todas hoy acá. RIN. ¡Es TRININ! ¡TRIN! Por el sonido del timbre normalmente es RIN. ¿Cómo hace un timbre? A ver. ¡TRININ! No RIN. ¿Vos leíste el libreto? Sí. La verdad que no se nota. En 15 minutos tenemos que entrar a la sala. Al final no sé para qué viene a tocar el timbre. Sí, y ni eso te sale. Honestamente, chicas, estoy completamente decepcionado. No lo puedo creer. Cuando tengan ganas de ser actrices profesionales me llaman. ¿Sí? Antes no. Vamos, por favor, agarrá mis cosas. Che, ¿no te parece que estuviste un poquito duro con las chicas? No, mira, yo quiero obtener lo mejor de cada uno. Y sinceramente no me pareció que estuviesen esforzando al máximo. Por suerte tengo un montón de tus proyectos en mente, así que si este no sale, estoy bien. ¿Y como cuál, eh? Bueno, sí, trabajando en un piloto de TV. ¿De qué se trata? No, si se puede saber, claro. Bueno, te cuento, pero es un secreto. No le podés contar a nadie. Oye, la protagonista de la historia es una joven que tiene un accidente de auto y está a punto de morir. Pero un vampiro le salva la vida convirtiéndola, ¿sí? Ahora, ella no sale ilesa del accidente de auto, no. Queda lisiada, queda paralítica, no es en silla de ruedas. Entonces, el conflicto de la historia está basado en su relación con el vampiro que lo salva y en su adaptación como miembro de la especie. ¿Es como Crepúsculo? No, Pablo, no tiene nada que ver con Crepúsculo. En mi serie ella es vampiro desde el principio y el conflicto está basado en su adaptación como miembro de la especie. Es otra cosa completamente distinta. No, claro. Pero, si es paralítica, ¿cómo muerden a las víctimas? Justamente por eso, necesita la sangre para dejar de ser lisiada. Es obvio, ¿no? No, sí, eso es obvio, pero ¿cómo los muerde? La verdad, no sé para qué te contestes, no entendés absolutamente nada. Mirá, son 20 pesos, mejor vámonos, ¿sí? Pero yo te pagué a la bandería. No, Paula, no, no, no. Eso es la cooperativa, eso es ahí entre todos, es otra cosa, chiquita. Ah, ok. ¿Tenés cambio de 100? No, no, yo estoy. No, pará, pará, ni vuelto. ¿No tengo que quedar acá una hora? Yo soy lo bueno, pero... ¿Me cobran?